Son voluntarios, el que desea puede comprar, el que no es un condicionamiento. No, 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 de ninguna manera. Pese a que hay una larga lista de denuncias, muchos de los padres a los que encontramos evitaron pronunciarse. Sin embargo, no todos se quedan callados. Esta madre de familia que llegó de visita a este plantel, tiene a su segundo hijo estudiando en el colegio El Carmelo de Pueblo Libre, y no le tembló la voz para hacer pública la misma denuncia. Tú vas, te dan tu lista y tú tienes que ir con lo que ellos te piden. No puedes llevar otro libro porque no lo van a utilizar, porque no es lo que lo está pidiendo la profesora. Inclusive para este año ya nos han dado qué libros tenemos que tener y qué materiales vamos a utilizar para nuestros hijos. Ellos nos imponen y nosotros compramos y llevamos. Buscamos a los directivos de este plantel, pero no los encontramos. En la visita inopinada que realizó la presidenta de Defensa del Consumidor del Congreso, en coordinación con el Ministerio de Educación e Indecopia, varios colegios públicos y privados, se determinó que son muchos los padres de familia que desconocen sus derechos. Los padres debían suscribir un acta de decisión de qué textos comprar en el mes de diciembre, previo consenso con profesores y padres de familia. Aún los padres de familia no han recibido, no han sido parte de una reunión, no han consensuado qué texto van a recibir o qué texto van a comprar. Con esto estaríamos viendo que presumiblemente estarían direccionando los libros de su editorial. Los papás no estarían muy informados y es responsabilidad de la escuela también informar a los padres porque el cumplimiento de las normas es para todas las escuelas públicas y privadas. Entonces no es posible que solamente el ministerio haga llegar a la escuela privada. A veces tenemos una dificultad de repente porque ellos no asisten a nuestras reuniones. Los padres no solo deben decidir en consenso la editorial de los textos escolares, también deben saber que la matrícula no se condiciona a las buenas calificaciones. Así mismo informarse que en el mes de diciembre todos sin excepción debieron recibir la lista de útiles. El Ministerio de Educación recuerda hacer las denuncias respectivas o llamar al teléfono 311-7777 en donde existe un módulo de defensa del consumidor.